Espera, 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 espera que viene, que viene Ocampos para terminarla, Ocampos le pega, Ocampos no todavía, ahora sí, Ocampos, que parada, que pie abajo de Pedra Reykovic. Al frente de Neman y Agudel tiene que aprovechar el Sevilla, ahora le cuesta algo más volver al conjunto de Aguirre, le levanta Rakitic, Ocampos de cabeza, la mano, la mano de Pedra Reykovic. A la hora de poder contener lo que está por venir por parte del conjunto de Diego Alonso, el toque arriba de cabeza, Reykovic una más, una más de Reykovic, la ha tenido Ramos.